Lo hemos aprobado en Junta de Gobierno Local esta mañana y las dos nuevas líneas de ayudas que desde Bearrincha vamos a sacar en breve se publicarán en el boletín oficial y que la gente esté atenta. Son ayudas a la contratación y a la modernización de los establecimientos. Son dos líneas de ayudas que ya venimos sacando año tras año y que este año 2021 agotamos toda la partida que teníamos disponible. Por primera vez, la verdad, en la historia de las ayudas y este año las hemos incrementado de 38.500 a 45.000 euros. La primera línea de ayudas es para la contratación de personas desempleadas de ese estado que a fecha de la contratación estuvieran desempleadas por la ANVIDE y se extenderá hasta el 30 de septiembre del 2022 las ayudas. Es decir, que las empresas que ya incluso desde el 1 de octubre del año 2021 hayan hecho este tipo de contrataciones podrán también acceder a las ayudas. Hay una dotación presupuestaria de 25.000 euros y, repito, a personas desempleadas del municipio, lógicamente de ese estado, y por el contrato de seis meses a jornada completa, cada empresa podría optar a una ayuda de 3.600 euros. Es una línea que, como digo, el año pasado prácticamente agotamos el presupuesto, así como la otra línea que va a la ayuda a la modernización y accesibilidad en los locales comerciales. ¿Qué vamos a cubrir en esta ayuda? También con una partida presupuestaria de 20.000 euros, pues luego ya revisarán las bases de las empresas, pero todo tipo de modernización, persianas automáticas, equipos informáticos, software de gestión, cualquier tipo de modernización, o si no que nos pidan información y ayuda en Bearguincha, que estaremos encantados de atenderles. Como digo, el año pasado también agotamos esta partida de crédito, ya que muchas empresas y comercios del municipio se están adaptando al sistema de Ticket Buy y los costos también pueden ser hechos a subvencionar.